¿Cuántas veces nos dijeron, vamos al lago de Yohoa por un pescado? Pero esta vez la historia es distinta. Cada mañana trae una bendición escondida, una bendición que solo sirve para este día. Hoy, el equipo de Teleprogreso se trasladó a un lugar maravilloso donde siempre abunda la alegría y los buenos momentos. Pero hoy, las calles están vacías, los negocios a portón cerrado, nada es igual a lo que en realidad es el lago de Yohoa. Un lugar turístico que ofrece múltiples opciones para que puedas pasar una gran aventura o un buen fin de semana. Hoy en día, por la emergencia sanitaria, los restaurantes tuvieron que cerrar y buscar opciones para vender algunos platos de comida. Para los encargados de estos establecimientos no ha sido nada fácil sobrellevar esta situación. Sí, como estamos pasando un tiempo difícil, siempre vendemos un pescadito, dos, tres al día para irnos sosteniendo. Porque aquí ni el alcalde ni el gobierno ha venido a darnos nada porque a nosotros nos cree que tenemos dinero. A pesar de esto, nosotros seguimos allí haciendo pescado para llevar porque no podemos tener cerrado, verdad. Uno, porque aquí vivimos y ahí estamos siempre luchando. Sí, nosotros siempre esperamos a los clientes para atenderlos y que nos ayuden también porque estamos pasando una situación difícil con la alimentación y tenemos niños pequeños también. Pues nosotros le hacemos la invitación, verdad, a la gente para que nos haga sus pedidos para llevar porque aquí pues no está permitido, verdad, tener clientes adentro en el local. Entonces lo estamos haciendo para llevar. Ese es nuestro deber, hacer el esfuerzo para mantener a nuestra familia. Y en eso esperamos pues que nuestros clientes siempre nos visiten para atenderlos como siempre los hemos atendido más antes. Los hondureños no nos detendremos. Somos capaces de salir de las malas experiencias por amor a la familia y a nuestros clientes. Son algunos de los comentarios de personas de este lugar y que solo piden a los viajeros que no olviden pasar llevando su pescado frito a domicilio. Pues yo lo que les quisiera decir que yo tengo la fe en el Señor que esto ligero va a ir pasando y que ya resistimos ya lo más y ya esto ya que nos falta pues ya vamos a ir aguantando y vamos a salir luego. Yo tengo la fe en la fe en la fe en la fe en el Señor y que el Señor los dé valor para seguir adelante y atender bien la gente que los venga. Porque nosotros vamos a lograr a ver si Dios quiere que pase pues vamos a abrir algo luego para así pues ir pasando esta situación que tenemos. Me cuesta a las nueve viendo a ver de qué puedo hacer un cinco pero si todo cerrado no podemos trabajar. Ahí solo la voluntad de Dios que Dios siempre le ayuda a uno porque tenemos cuatro niños que no ya esos niños sufren de hambre y está uno en la hamaca miren. El secreto de la existencia humana no solo está en vivir sino también en saber para qué se vive. La vida es una película que vuelve a empezar cada mañana al despertarnos. Lo mejor de la vida es el pasado, el presente y el futuro. Soy Fernando Tejada para Teleprogreso, el canal de nuestra identidad.